¡Aplausos! 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 Así debe ser No hay un sol como mi sol Ni cantar como mi canto Por eso es que quiero tanto La tierra en que yo nací Si me vieran a escoger El lugar de mi inocencia Por amor y preferencia A todos diré yo hacer Para sentir el calor Que me causan tus besos Que son en mi vida Perfuma y canción Será mi hija linda La caula en que preso También dejaremos Tú y yo el corazón También dejaremos Soy yo el corazón Déjame ver el mirar De tus ojos queridos Tus héroes que brillan Con raro pulgón Ahora son ellos Ya me convertirán Y tú mi cariño Y mi único amor No hay un sol como mi sol Ni cantar como mi canto Por eso es que quiero tanto La tierra en que yo nací Si me vieran a escoger El lugar de mi inocencia Por amor y preferencia Por amor y preferencia Tal y por día otra vez Todas la tierra en que preso Believe en que preso El amor de mi enocencia Por amor y preferencia No hay un sol Sí me vieran a escoger